Ya no existen campañas políticas ni gobiernos fáciles. La velocidad con la que hoy circula la información hace que los candidatos y gobernantes pendan de un hilo, o peor aún, pasen desapercibidos ante un mundo en el que cada día es más difícil cautivar la atención de las audiencias. El Centro de Formación en Marketing Político presenta La quinta edición del Congreso Nacional de Marketing Político, el evento que reúne cada año en la Ciudad de México a los principales consultores políticos de habla hispana. El momento oportuno para hacer una pausa este 2016 y conocer las tendencias más actuales y su influencia en el empoderamiento de los candidatos, así como en la aprobación de los gobiernos y gobernantes. Conferencias magistrales en viva voz de los más destacados referentes nacionales e internacionales. Viernes 23 de septiembre, Centro Banamec Ciudad de México. Gobernantes, legisladores, servidores públicos, candidatos, asesores y analistas políticos se dan cita para hacer por quinto año consecutivo eco de las experiencias y visiones más novedosas en la materia. Y este año, la inclusión de exposiciones y análisis sobre comunicación de gobierno exitoso. Una nueva oportunidad para vivir el más grande evento de marketing político en todas las latitudes. Visita www.congreso.centroemcantepolitico.com